Miriam Jovanelli se casa con un ex de Lara Álvarez. La actriz y el arquitecto Xavi Ortega se conocieron el año pasado en una boda. La actriz italiana Miriam Jovanelli, a la que conocimos en series como El Internado y, más recientemente, en Velvet, se casará el próximo mes de septiembre con el arquitecto vasco Xavi Ortega, quien a su vez fue pareja de la presentadora Lara Álvarez hace cuatro años, según informa ABC. Miriam y Xavi se conocieron hace un año en una boda y como dicen que de una boda se ilotra, la pareja contraerá matrimonio doce meses después de conocerse. Ayer me ligué al guapo de la boda, así presentaba Miriam a su nuevo novio en Instagram. Xavi no tiene nada que ver con el mundo del espectáculo, lo que no deja de sorprender puesto que, como decimos, en 2013 ya fue pareja de Lara Álvarez. Ya por aquel entonces sorprendió el físico del vasco, un hombre corpulento y que en aquella época llevaba el cabello mucho más claro. De los detalles de la boda ha trascendido más bien poco. Si se sabe que Miriam llevará un vestido de María Escote y que el enlace tendrá un carácter muy íntimo y reservado.